¡Hola! ¿Cómo estáis, florecillas de primavera? En este vídeo traigo una cosa muy especial. Y es especial porque está tremenda. Y es una tarta de chocolate sin horno. ¿Cómo os diría yo? Está buenísima. Para hacer esta tarta vamos a necesitar, obviamente, chocolate. Chocolate. Del tipo que queráis. Pero también es importante el queso. El queso también está muy bueno. Está buenísimo. Porque esta tarta de chocolate no es una tarta de chocolate solo. En fin, me estoy liando un montón. Vamos a hacer una tarta de chocolate y queso. O queso y chocolate como cara y pelo. Yo prefiero decir chocolate y queso. Porque, en fin, chocolate. Chocolate. Para hacer esta tarta yo he usado un molde como este. que tiene 23 centímetros de diámetro. Pero en realidad si os hay uno un poco más pequeño no va a pasar nada porque yo no lo voy a llenar hasta el borde. Así que podéis usar uno más chiquitito. Lo importante es que sea como este desmoldable. Bueno, yo de verdad, de verdad, de verdad, no puedo describiros lo buenísima que está esta tarta. Es muy fácil, no lleva horno y ya es todo chocolate, es que es perfecta. Bueno, vamos a ver qué otras herramientas nos hacen falta para hacer la tarta. Así que vamos a la cocina y al lío. Para empezar vamos a necesitar 200 gramos de galletas, del tipo que tú quieras. 100 gramos de mantequilla sin sal. 220 gramos de queso crema. 120 gramos de azúcar. Un limón. 200 gramos de chocolate negro. 50 gramos de chocolate con leche. 50 gramos de mantequilla, sin contar con la anterior que ya habíamos pesado. Una cucharadita de esencia de vainilla. 5 hojas de gelatina neutra. Si no tienes gelatina neutra puedes usar grenetina, 9 gramos. 3 cucharadas de agua. 400 mililitros de nata para montar. 50 gramos de leche condensada. Coge tu molde, quita la parte de arriba y cubre el fondo con papel film. Esto nos va a ayudar después a poder desmoldar la tarta. Si no cubre totalmente el fondo, usa tantas piezas como te haga falta, superponiéndolas bien. Cierra tu molde bien y reserva. Vamos a picar las galletas. Si tú no tienes un aparato como este puedes hacerlo a mano, no hay ningún problema. Lo importante es que cuando termines las galletas estén perfectamente picadas, que sean casi, casi, casi como polvo. Vamos a meter la mantequilla en el microondas. Ten cuidado de que no se te queme. Hasta que tenga este aspecto. Ahora vamos a mezclar la mantequilla muy lentamente con las galletas que acabamos de picar. Y vamos a ir removiendo poco a poco primero con la cuchara. Y cuando todo esté más o menos integrado, puedes usar las manos si tú quieres. La verdad que es lo más cómodo. Yo he usado galletas sin azúcar, así que le haría falta un poco más de mantequilla. Pon la mezcla en el fondo del molde y apláctala muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Teniendo cuidado que todas las esquinas queden perfectamente aplastadas. Así. Mételo en el frigo y ahora en un bol añade agua. Pueden hidratar las hojas de gelatina. Deben de estar en agua por lo menos 5 minutos. Y resérvala. En un bol grande vamos a poner el queso crema tipo Philadelphia y el azúcar. Y vamos a mezclar muy bien con unas varillas. Yo voy a usar estas que tengo, que son eléctricas y son muy cómodas. Deja una mezcla perfectamente homogénea. Y añade la ralladura de un limón. Si no tenés limón, puedes usar también una naranja, no hay ningún problema. En un bol pon el chocolate negro, el chocolate con leche y la mantequilla. Y llévalo al microondas a una intensidad baja hasta derretirlo. Añade la mezcla con el queso crema y el azúcar. Una cucharadita de esencia de vainilla. Y nuestra leche condensada. Bátelo todo muy bien hasta que quede perfectamente integrado. Así. Coge la taza, calienta el agua en el microondas y escurre muy bien la gelatina. Quita todo el exceso de agua. Y añádela poco a poco en la taza, mezclando con una cucharilla. El agua que acabamos de sacar del microondas con 30 segundos es suficiente como para que esté hirviendo. Y se pueda mezclar muy fácil. Al final te va a quedar una textura así. Añádelo a la mezcla con el chocolate y mézclalo muy bien. Ahora vamos a poner nuestra nata en un buen cacharro. Vamos a usar las varillas y vamos a montarlas. Normalmente suele necesitar como unos 30 segundos. También puedes hacerlo a mano, no hay ningún problema, aunque tardará un poquito más. Coge la nata y échala poco a poco en el recipiente con el chocolate. Es muy importante que a la hora de integrarlo los movimientos sean muy amplios y que no abatan. De esta manera la nata no bajará. Y nos quedará una mezcla muy cremosa. Así, como lo estáis viendo de verdad queda. Con una textura de este tipo. Saca el molde de la nevera. Y añade la mezcla con el chocolate poco a poco. Muévelo un poco para quitar la burbuja. Y llévalo al frigorífico por al menos 4 horas. Al final quedará una textura como esta. Está perfectamente compacto. Con un cuchillo, pásalo por el borde. Ayúdate de él para poder desmoldar más cómodamente. Abre con mucho cuidado. Y... Perfecto. Cogiendo con la unión vamos a pasarlo a una bandeja. Yo ya he quitado el papel film. Y ahora... Con una jeringa o una manga pastelera con la punta que prefiráis. Y he hecho un frosting de chocolate. Los ingredientes que he usado para hacerlo son chocolate de cobertura, queso crema, mantequilla, azúcar glas, chocolate en polvo, yogur griego y una pizca de sal. Y lo he ido poniendo por el borde de la tarta como estáis viendo ahora mismo. Este frosting es bastante bueno así que puedes hacer prácticamente cualquier figura con él. Pero intenta no tardar mucho porque si no empieza a derretirse. En medio he puesto unos puntitos, como si fuesen botones de chocolate. Y voy a usar chocolate blanco y chocolate negro para decorar el centro de la tarta. Si no lo tienes como yo, puedes usar un pelado de patata y sacar trocitos de una tableta. Espolvorealo por encima de la tarta a tu gusto. Y como me ha sobrado cobertura yo he hecho una cosa muy rara en el centro que en realidad creo que no va a quedar bien. El frosting que te sobre puedes usarlo incluso para untarlo en las tostadas. Y listo. Este es el aspecto final. Bueno, esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que si es así le deis dedo arriba. Que la hagáis, que la probéis. Que está buenísima, de verdad, de verdad, buenísima. Que me escribáis en los comentarios de abajo si tenéis alguna duda, alguna sugerencia o alguna petición. Que muchas gracias por estar al otro lado. Que tengo Facebook, Twitter, Instagram, que os suscribáis al canal. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Os quiero un montón. Y un besazo enorme. ¡Chao! ¡Chao!